O al menos, eso piensa él. Kiko Rivera es el puto amo. El hijo de la pantoja se cree el mejor, se cree el ganador moral y merecidísimo de GH Duo y su maravillosa frase estoy haciendo un buen concurso. Y ya sueña no solo con asir el maletín del concurso, sino también con la ropa que se va a poner en la gran final. Y reparte estopa a todos lados. Durante el último apóstrofe GH Duo, Kiko le ha metido un rejonazo de a opa María Jesús Ruiz a cuenta de la actitud de la chica hacia Antonio Tejado. Kiko acaba de llamar calientapollas a una concursante y lejos de llamarle la atención le dejan hacer una promoción de su música. Ahora le vale dúo entonces Kiko Rivera le ha sacudido a la ex mis en pleno directo, ¿acaso tú no eres una calientapollas? Los dos se encontraban discutiendo a propósito de la utilización del confesionario por parte de María Jesús para desahogarse contra sus compañeros. Ella argumentaba que, tras ver vídeos tan fuertes como los que le ponían, era normal que reaccionase así en la intimidad junto a los psicólogos. Ruiz le acusaba entonces de machista, pero Rivera no retrocedía un milímetro, a mí no me llames machista que yo no soy Antonio Tejado. Kiko ponía en cuestión que María Jesús criticase a sus compañeros en el confesionario en lugar de hacerlo a la cara. Argumentando entonces que él sí lo hacía, yo critico en el jardín con mis compañeros, pero luego te lo ponen a ti en vídeo. Eso es hacerlo a la cara. En Plató, tanto Carolina Sobe como Ilenia recalcaban que era la propia María Jesús la que se había denominado así a sí misma. Pero eso no era excusa para los colaboradores, que censuraban fuertemente a Kiko, se ha cargado sus opciones al maletín, aseveraba Figenti. La polémica está servida, y la casa dividida nuevamente. Si es que alguna vez lo tuvo, agregaban a Gore. Gracias. 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 Gracias.